Si alguien tiene un sueño, yo nunca voy a decir no. Siempre vamos a decir, ok, vamos a ver. ¿Qué es el futuro de la comunidad de la Universidad de la Universidad de California? Yo soy de Canadá, de la comunidad de la Universidad de California. Yo tengo cinco hermanos, mi padre era un profesor, mi madre cuidaba de nosotros, y ellos enseñan a nosotros como voluntarios es muy importante. Y entonces, si tú puedes, una persona necesita ayudar, y tú puedes ayudar, ayuda, ¿por qué no? Y es porque yo estoy muy agradecida por eso de mis padres. Mi padre me enseñó de nosotros. Necesitamos trabajar, y trabajar es porque podemos ayudar. Y entonces, mis hermanos crecieron en la iglesia, y eso estaba muy importante, como aprender, como caminar con Cristo, como participar en la comunidad, por animar a nosotros. Y entonces, yo ya terminé la universidad, yo tengo un grado en Sociología, y también yo tengo Master of Divinity. La primera vez que yo visité la República Dominicana es en 2006. Y en 2006, yo estaba en un grupo, y visitamos Vía Caraballo Ascensión. Y yo recuerdo que caminaba en la vía. Yo tenía una cosa en mi corazón, y yo pienso, wow, yo pienso, un día, Dios va a llamarme a trabajar aquí, un día. Y yo no lo sé. Pero mi corazón en este tiempo está en conflicto, porque yo pienso, wow, yo pienso, un día, yo voy a estar aquí, pero me gusta mi lugar en Canadá. Y estaba en conflicto en mi corazón. Pero en 2011, mi esposo y yo, venimos aquí, por mi mente. Y empecé a trabajar en Vía Ascensión y Caraballo. Y yo creo que este lugar es mi lugar favorito en todo el mundo. Aproximadamente el 95% de las familias de esta comunidad se benefician de los servicios que ofrece esa fundación. Entre ellos está salud, educación, está el servicio de agua potable, raciones alimenticias, entre otros. También tenemos una sala de tareas para los niños pequeños. Dan educación a una sala de niños. Y es muy importante para nosotros, porque cuando el niño esté aquí recibiendo ya una educación, cuando vaya a un colegio, a una escuela pública, ya va preparado. Un niño mío, y estuvo el primero, y ahora está la otra niña. Yo estoy muy agradecida con la parte de Gottman, porque gracias a ello nosotros tenemos hoy una Casa Club, Vida Joven, es un ministerio. Aquí nosotros podemos hacer nuestras actividades. Me gusta trabajar con los jóvenes. Porque los jóvenes creer, ellos pueden cambiar el mundo. Y yo creer, ellos pueden cambiar el mundo. Porque si vivimos sencillamente, podemos dar más. Más de nuestro tiempo. Y también enseñamos paz. Paz es muy importante. Por resolver soluciones en paz. Y esta fundación aquí ha sido muy importante para nuestra comunidad. Y para los jóvenes también. Cuando comenzó la cuarentena, ellos comenzaron a dar raciones de alimento a cada casa que le faltaba alimento. Es mi patrocinadora de universidad. Soy voluntaria aquí también. Ellos quieren luchar por cambiar su situación. Y me gusta eso. Ellos tienen sueño por cambiar la situación en su comunidad. Por mejorar su comunidad. Y a mí, Dios me dio una oportunidad de caminar al lado de sus sueños. Y ayudar a ustedes en sus sueños. La semana pasada, entregué mi último proyecto para, en un par de semanas, tener mi licenciatura en lengua moderna en turismo. Y gracias a Megan, puedo decir que soy un licenciado casi. Si ellos quieren ayudar con la comunidad con nada que ellos pueden hacer cuando ellos tengan carrera. Y eso es porque ahora tenemos nueve estudiantes en la universidad. Hay cinco estudiantes ya graduaron de la universidad. Y siempre estamos buscando más personas en Canadá. Podemos ayudar a los estudiantes. Porque la universidad es muy, muy, muy importante. Importante por la persona y su familia. Y por la comunidad también. También tenemos programas para los jóvenes que, a través de los juegos que ellos hacen aquí, aprenden también así de la Biblia y de Dios. Yo quiero, en mi corazón, cambiar situaciones por justicia. Y es porque me gustan los jóvenes, porque los jóvenes animarme también. Cuando empezamos en la comunidad, yo, la primera cosa que la comunidad quiere es Internet. Y computadores. Ellos pueden comunicar con el mundo y aprender y hacer su taller de la escuela. Porque en este tiempo, ellos tenían que ir a Montellano por usar su Internet. Mi esposo y yo ya ahorramos nuestro dinero por arreglar un edificio y por computadoras y la Internet y todo. Los jóvenes. Pero, cuando estaba en la comunidad de nosotros, ellos preguntan, ¿qué tú haces en Caraballo? Y dijimos, ah, vamos a empezar un centro de computadora en la vía. Oh, ¿podemos ayudarte? Si tú quieres, ok. Entonces, ellos contribuían dinero y laptops y todas las cosas. Cuando terminamos, el centro de la comunidad no tenía que usar el dinero de nosotros. Y por eso, yo pienso, wow, podemos pensar más grande. Porque Dios es más grande de que nosotros podemos soñar. Y entonces, wow. Y es porque si alguien tiene un sueño, yo nunca voy a decir no. Siempre vamos a decir, ok, vamos a ver. Porque si eso es de Dios, Dios va a ayudar. Y es porque ahora podemos hacer muchas cosas en la vida. Ahora tenemos un programa por los bebés, por ayudar a las madres de alimentos. Y también por los bebés pueden visitar al médico cada mes por su salud. Porque el primer año de un bebé es muy, muy, muy importante. También tenemos una escuela por jugar por los niños. Tiene dos, tres años. Ellos pueden jugar con juguetes juntos. Tenemos una escuela de inglés. Porque inglés es muy importante porque yo quiero que todo el mundo pueda hablar conmigo. No, chistosa. Es por una oportunidad de buscar un trabajo. Y también ayudar a los estudiantes por los uniformes. Por primario, bachiller. Queremos ayudar. Si tú no tienes un uniforme, podemos ayudarte. Y también tenemos un autobús por los estudiantes por bachiller. Porque mantienen los cuatro kilómetros de Vía Quiera Bayu. Y queremos ayudar a ellos. Porque la educación es muy, 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 muy importante. ¿Cuáles otras comunidades ustedes apoyan aparte de las comunidades en Montellano? También ayudamos Vía Cerveré y Cantarana. ¿Dónde queda Cantarana? Cantarana es Leo de Islabón. Leo de Cabarete, Islabón, Cantarana, Sabaneta. Y entonces, para mí, yo quiero caminar al lado de la comunidad por mejorar la comunidad. Y eso es la explicación que nosotros hicimos en Estados Unidos y Canadá. Y es porque mucha gente quiere ayudar a nosotros por eso. Cristo dijo, El gozo mío, tú puedes tener en tuyo. Si tú obedeces mis comandamentos. Y mis comandamentos es, tiene amor para todos. Y a mí, si tú puedes ayudar, ¿por qué no? Dios, dame una oportunidad por ayudar. Dios también, dame un gozo en mi corazón. Cuando decimos sí a Cristo, Cristo puede cambiar el corazón de todos. Yo solamente haciendo mi parte, pero ustedes haciendo tu parte también. Y juntos, estamos haciendo juntos. Y yo dije, gracias a Dios siempre para ustedes. Porque ustedes es la parte de mi vida. Y ustedes cambiarme. Y yo di todos los días gracias a Dios. Amén. 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 Amén.